A continuación, el premiado Julián José Martínez Bañuelos pronunciará unas palabras de agradecimiento en nombre de todos los premiados. Buenas tardes, buenas noches ya. Señor ministro, señor presidente de la Fundación BBVA, autoridades, premiados, miembros del jurado, familiares, queridas amigas y amigos. Los docentes nos movemos en la ilusión, en la esperanza de cumplir una misión especialmente atractiva que supone acometer una empresa, un empeño y que encierra especial dificultad. Es la tarea de la educación. Para los premiados que hoy represento como miembros de la comunidad educativa, esta es la obra de nuestra vida. Incorporar la investigación y la innovación es una forma inteligente de realizar nuestra labor docente y reflexionar sobre lo que hacemos mejor a nuestra tarea. Pero es importante que los trabajos que desarrollamos en el aula, o al menos una parte importante de ellos, no se pierdan, que sean comunicados y conocidos. Así, otros profesores y la sociedad podrán ver la verdadera puesta en escena de la educación. Nos comportamos no solo como innovadores, sino también como emprendedores. Nuestra función es ilusión y esperanza para un futuro mejor y para una mejora de la enseñanza. Nuestra función es cambiar la escuela comprendiéndola. Para conseguirlo, contamos con las nuevas tecnologías y en particular con las tecnologías de la información y la comunicación. Y el desarrollo de plataformas tecnológicas educativas, que tienen una capacidad de convocatoria y de cambio en el modelo de enseñanza sin precedentes en la historia de la docencia. Su introducción en el quehacer diario se ha convertido en una necesidad. Nuestra sociedad y su avance dependen cada vez, en mayor medida, de su desarrollo. Cada vez somos más los que pensamos que las herramientas que nos ofrecen son indispensables por sí mismas, no solo en desarrollo de la competencia digital, sino también como medio de inmersión en otros campos de conocimiento. La facilidad que nos brindan en cuanto al acceso a la información y a la capacidad para aglutinar personas e ideas y para la generación de riqueza es indiscutible. Frente a la difícil situación que estamos atravesando, entendemos que desde la educación tenemos la obligación de colaborar y apostar por nuestros jóvenes, de señalarles un camino para la esperanza que ellos mismos han de recorrer, pero también de inculcarles valores. No hay proyecto tecnológico, por muchas herramientas innovadoras que incorpore, que pueda salir adelante sin el empuje de personas implicadas. La sociedad, a través de estas plataformas tecnológicas que proponemos, puede colaborar en la educación de sus jóvenes, sirviendo esta, en palabras de Ramón Margalef, la mejor inversión en ecología que podemos hacer. La educación está en manos de la sociedad completa y ha de ser nuestra manada la que para bien o para mal enseña a nuestros jóvenes. Nuestros alumnos necesitan soñar un futuro mejor. Necesitan también aprender, pero aprender en la esperanza. Una esperanza que les permita acometer nuevas empresas y desarrollar nuevas posibilidades de crecimiento y mejora. Es por eso necesario incorporar el aprendizaje del emprendimiento. Nuestro modelo educativo resulta excesivamente teórico, memorístico y con recurrencia al examen como metodología evaluadora. Es hora de valorar la generación de ideas, la creación de pequeños proyectos por nuestros alumnos más jóvenes. Desde el diseño de una camiseta, un logotipo o una pequeña idea innovadora, deben ser valoradas desde tempranas edades e incorporar la práctica a todas y cada una de las asignaturas. Esta forma de trabajar requiere la reducción de los contenidos teóricos y otra forma de evaluar. Es uno de los retos no acometidos en nuestra educación. No debemos olvidar que todo esto no tendrá sentido si no nace de la honestidad y la recta intención. El afán siempre ha de ser el mismo, velar por la motivación de nuestros jóvenes, por encender su llama y que encuentren su camino en nuestra sociedad, atendiéndoles con sus características y problemáticas, porque entre todos, aquellos que tienen problemas de aprendizaje, aquellos que presentan conductas disruptivas, aquellos que se adaptan bien al sistema, es decir, con todos estos ladrillos, es con los que se está construyendo la sociedad del futuro. No hay que olvidar que nuestros alumnos sufren gran cantidad de cambios a lo largo de su vida escolar. Algunos se despistan y, sin nuestra ayuda, no podrán desarrollarse e integrarse en la sociedad en buenas condiciones. La infancia, la juventud, es un momento en el que se deciden cuestiones muy importantes en nuestras vidas. Es un momento para exigir, para demandar de los jóvenes que se comprometan con su futuro, pero también es un momento para comprender y para aprender de ellos, porque está claro que tienen mucho que dar y que enseñar, que en palabras del novelista George Bernanos, su fiebre, su alta temperatura, es la que mantiene la temperatura normal de nuestra existencia. Creo que merece la pena, y agradezco en nombre de los galardonados al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a la Fundación BBVA, que con los premios Francisco Giner de los Ríos reconozcan nuestro esfuerzo y el de nuestros alumnos en la búsqueda de la mejora de la calidad educativa. En eso estamos, en que sea para bien, gracias a las personas que nos apoyan y que nos dan fuerza. En mi caso, Pilar y Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, si es tan amable, le pido al Ministro de Educación, Cultura y Deporte que clausure el acto de entrega de los 28º Premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa. Pues sí, voy a ser tan amable. Sobre todo, la amabilidad se va a traducir en brevedad porque, aunque estoy seguro que a todos ustedes se les ha pasado volando el acto, la verdad es que llevamos ya aquí una hora disfrutando. Lo decía el presidente de la Fundación y presidente del Grupo BBVA que en su desempeño profesional en el curso del año pocos actos tan emocionantes como este. Yo tengo que decir lo mismo. La verdad es que en un oficio que coyunturalmente me encuentro en el que los motivos para la satisfacción pues no son excesivamente, para satisfacción no, para el disfrute, no son excesivamente numerosos, tener la oportunidad de participar en un acto como el de hoy compensa muchos insabores y muchos disgustos. Emoción y satisfacción que tienen que conjugarse en primer lugar con el agradecimiento. Agradecimiento al Grupo BBVA y a la Fundación BBVA porque estamos celebrando ni más ni menos que el vigésimo octavo, la vigésima octava edición de unos premios que llevan un nombre que para nosotros en el Ministerio resulta especialmente evocador. Premios a la mejora de la calidad educativa que es justamente el rótulo de la ley, ley orgánica para la mejora de la calidad educativa que en este momento estamos impulsando. Pero no teman ninguno de ustedes que no voy a hacer un acto político ni muchísimo menos publicidad de la ley. Pero satisfacción también por la generosidad con la que esta institución, el Grupo BBVA, muestra su compromiso, hace realidad, hace palpable, hace tangible su compromiso con una de las más nobles tareas que en el ámbito de la responsabilidad social corporativa pueda abordar una entidad como un grupo financiero como BBVA y que lo hace no solo en nuestro país, lo hace también en todas las sociedades, especialmente latinoamericanas, en las que el grupo está presente. Yo creo que ese compromiso con la educación es una expresión convincente de lo serio que se toma esa institución, su compromiso de trabajar por un futuro mejor para las personas. Y emoción también porque estos premios Giner de los Ríos toman su nombre de un visionario, de un adelantado, de una persona fundamental en la reflexión y en la acción pedagógica española. Alguien que vio la acción del maestro, vio la acción del profesor, casi 100 años por delante del tiempo que le tocó vivir. Francisco Giner de los Ríos funda la institución libre de enseñanza en 1876, ya en su madurez, él muere en 1915. Y la mayor parte de los textos fundacionales de la institución libre de enseñanza muestran una concepción del proceso educativo y en particular, que es lo que hoy nos interesa, una concepción, una visión del papel del maestro que podría hoy verse perfectamente reflejada en el pensamiento pedagógico más moderno y más innovador. Hay una cosa permanente en la reflexión de Giner de los Ríos y es la superación del concepto del maestro como mero transmisor de conocimientos, como repetitivo predicador o narrador de una lección aprendida de memoria y que intenta que el alumno la reciba. Un poco la superación de esa imagen triste y aburrida del proceso educativo que nos traslada uno de sus admiradores más fervientes, precisamente, Antonio Machado, en ese poema que muchos recordaréis, recuerdo infantil, desde que comienza una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de lluvia tras los cristales. Esa imagen del aula triste, desasistida de emociones, desasistida de interés, en que un profesor, al que el propio Antonio Machado, profesor él mismo, pinta de la forma más sombría, habla de un viejo mal vestido, osco, tronante, esa imagen de la educación como un proceso forzado, no como un proceso participado, es algo que Ginés de los Ríos intenta superar y en los principios pedagógicos de la institución libre de enseñanza, en particular, en el séptimo, donde se habla del maestro como el director de un taller y de la escuela como una familia. Esa idea de no limitarse a la transmisión de conocimientos, sino de integrar en la experiencia educativa y en la experiencia pedagógica la transmisión de valores, el esfuerzo, el amor al saber, el trabajo y bien hecho, la cultura del interés y de la innovación. Decía el presidente de la Fundación BBVA que en estos premios uno de los elementos que se trata de poner en valor es justamente la innovación. Creo que si atendemos a todos y cada uno de los proyectos o de los programas que han sido galardonados esta tarde o cuyo galardón se entrega, hoy nos daremos cuenta de que en todos ellos hay dos ingredientes esenciales. En primer lugar, algo que hoy los expertos en pedagogía señalan como una de las características esenciales del proceso educativo, la cultura colaborativa. La cultura colaborativa es aquella que nos lleva a concluir que hoy el maestro, el profesor no son ya ese personaje aislado, sino que adquieren una cierta dimensión colectiva a través precisamente de las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación le proveen para estar en contacto con sus compañeros. Hay un especialista en pedagogía, Michael Fulham que ha descrito perfectamente este valor de la cultura de la colaboración diciendo que es aquello que permite que personas normales hagan cosas extraordinarias y permite que personas normales hagan cosas extraordinarias porque todos aprenden de todos y sobre todo porque al coparticipar en ese proceso educativo todos adquieren con especial intensidad lo que este autor Fulham llama un compromiso moral un compromiso moral con sus estudiantes creo que esta dimensión de la cultura colaborativa en la enseñanza que es una dimensión para la que las tecnologías de la información y la comunicación son un facilitador de primer orden es algo que hemos intentado trasladar a la reforma educativa porque nos parece que es absolutamente esencial el que esa cultura colaborativa combinada con métricas de mejora permanente y con la evaluación de los propios profesores asumida por el propio colectivo son ingredientes que en todos aquellos lugares en los que se han aplicado han dado unos resultados muy importantes eso es justamente una de las cosas que está haciendo en este momento la OCDE que está realizando el vínculo entre dos programas de investigación muy importantes uno sobre el rendimiento escolar de los alumnos PISA y otro sobre el llamado programa TALIS Teaching and Learning Assessment International Study en el que se hace la evaluación de los profesores y entender la forma en que ese vínculo entre la experiencia de enseñanza y el resultado en aprendizaje se produce extraer de ello reglas seguras y consistentes para mejorar la calidad de los aprendizajes constituye yo creo que no solo un gran servicio al rendimiento educativo sino que constituye también y esto me parece que es probablemente más importante un estímulo decisivo para el mejoramiento de la experiencia pedagógica esto es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en algunos países hay un estudio de un centro especializado de la Universidad de Tennessee realizado el año 1996 que vincula de una forma rotunda el éxito escolar a la calidad de los maestros según ese estudio se acredita que la diferencia en rendimiento escolar entre aquellos estudiantes de primaria que durante tres años han tenido profesores que a su vez eran evaluados en el 10% superior de su grupo de referencia frente a aquellos que antes han experimentado iba a decir sufrido pero quizás un verbo excesivo han tenido la enseñanza de maestros que estaban en el 10% superior equivale prácticamente a dos cursos completos esto es algo que verdaderamente nos lleva a verificar una vez más cuán cierto es ese acerto que proclama que ningún sistema educativo puede ser superior a la calidad de sus profesores y hoy cuando uno de los elementos de reflexión más importantes que existen en el entorno educativo es la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación hay que decir con claridad que nunca las tecnologías de la información y la comunicación van a desplazar la importancia del profesor van a cambiar sí radicalmente su papel van a convertir la experiencia de enseñanza no en una transmisión unidireccional de contenidos no en una repetición un año tras otro de las mismas ideas sino simplemente en un ejercicio de acompañamiento un ejercicio que tiene más que ver con la dimensión de coaching de guía de mentor del profesor que con la visión tradicional del maestro como alguien que se limita a transmitir conocimientos y para esto que es importante y en ese sentido si me vais a permitir alguna pequeña referencia a los contenidos de la reforma yo creo que son importantes fundamentalmente dos cosas primero darle un sentido a la carrera docente y darle un sentido a la carrera docente quiere decir mejorar el sistema de formación inicial mejorar el sistema de selección y establecer verdaderamente una dinámica de carrera formación inicial todo lo que la experiencia internacional de los sistemas educativos de más éxito pone manifiesto es que la formación inicial explica una parte muy sustancial de la calidad del conjunto de los actores del sistema educativo el caso de Finlandia es muy expresivo en Finlandia la formación universitaria de los maestros y profesores se realiza en universidades todas las cuales están conectadas con centros educativos y en los que esos centros educativos funcionan de una forma similar a como lo hacen en las enseñanzas de medicina los hospitales de referencia es decir cuando a veces se ha hablado del MIR educativo para establecer un paralelismo también con la profesión médica hay que pensar también en una fase previa no en la del MIR educativo sino en la del hospital de referencia con el que se estudia y que el hecho de familiarizar al maestro y al profesor con la práctica educativa desde los años de su formación inicial es un factor muy importante a la hora de mejorar su calidad es un aspecto como digo muy importante el aspecto de selección bien aquí sí que entraría ese concepto del MIR educativo yo creo que evidentemente hay visiones alternativas sobre cómo tiene que ser la selección del profesorado si volvemos a la época de Giner a Giner lo que le organizaba era una concepción burocrática del profesorado del profesorado inamovible porque él entendía que la tensión de mejora del enseñante del maestro solo se podía mantener si éste tenía un carácter no permanente es decir si siempre iba a estar sujeto al examen de sus pares al examen de toda la organización en la que se integraba de toda la institución y sobre todo al contraste con los resultados de sus estudiantes pero creo que ese no es el asunto fundamental el asunto fundamental desde el punto de vista de la selección inicial es que la misma no se base solo en una en una en una en una o bien en elementos puramente pedagógicos o bien en elementos puramente memorísticos sino que también valore la capacidad empírica la capacidad también de intuición de empatía etcétera del enseñante y que realmente se enfrente a la situación real en el que él va a desempeñar su trabajo y por supuesto la carrera profesional si vemos desde este punto de vista que está sucediendo en una parte de los sistemas educativos que están teniendo más éxito particularmente en los asiáticos nos damos cuenta de la importancia que tiene este ingrediente de la carrera profesional a la hora de explicar y de dar un sustrato a través del cual sea inteligible el éxito de estos sistemas estoy hablando por ejemplo del sistema de Shanghai estoy hablando del sistema de Singapur sistemas que sorprenden por la buena calidad de sus resultados en las comparativas internacionales y que todos ellos tienen como elemento en común esta atención a la carrera del maestro este proceso de bonding entre los maestros y también el desarrollo de esas capacidades colaborativas hay por tanto entiendo una tensión muy importante en todo el mundo educativo hacia intentar aprovechar todas las oportunidades que la tecnología nos ofrece en este campo de mejora de la calidad educativa porque hoy en definitiva lo que pudiéramos definir parafeseando a Adam Smith como la nueva riqueza de las naciones no es otra cosa que el talento y el talento formado decía en una conferencia sobre los retos educativos hace pocos meses el editor australiano Rupert Murdoch que lo que hacemos con la educación es comparable al comportamiento inexplicable de alguien a quien se descubriera una mina de oro en su finca y no se dedicara a explotarla estamos desperdiciando estamos dejando pasar estamos desaprovechando el talento de millones y millones de jóvenes porque no nos preocupamos de darle a la educación esa condición que tiene hoy de nueva riqueza de las naciones en la consecución no solo por las importantes consecuencias económicas que tiene sino también por las consecuencias sociales por la dimensión de inclusión por la dimensión de movilidad social ascendente por todo lo que la educación representa para la sociedad el papel vuestro el papel de los maestros es un papel fundamental yo felicito de nuevo a todos los ganadores de estos vigésimo octavos premios Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa y espero que el año que viene con la edición vigésimo novena tengamos una vez más la oportunidad de reunirnos muchas gracias aplausos gracias